Hola amigos que tal como están el día de hoy vamos a hacer un delicioso platanito pues frito pero no cualquier platanito vamos a hacer vamos a inventarnos algo ahí para poder degustar pues ya sea para una cena o como merienda así que vamos a empezar y pues acá ya tenemos los platanitos que hay más lo primero que vamos a hacer pues es quitarle esta orillita bueno nosotros por acá así le llamamos a estos verdad son los plátanos este yo veo que en otros países le llaman plátanos a los bananos o bananas verdad pero pues estos son como que un poco diferentes así que vamos a partir de esto por acá y lo vamos a hacer en trozos más o menos de este tamaño de éste salen como hacer acá como cinco pedacitos miren y pues yo tengo esta capa para para hacer tortillas ya le puse un hilito y lo que vamos a hacer es así crudos vamos a pachar acá vamos a ponerlo bien y ahora los vamos a pachar y pues ahí está hay que hacerlo con paciencia porque como éste pues resbala verdad por la bolsita pero miren así no salió y ahora sólo falta despegarlo y miren qué bonito es como una tortita pero pues es como similar a los patacones que son de plátano verde pero estos son maduros por acá voy a poner un sartencito con aceite así que ya tengo acá la tortita así que muy despacio agregamos ahí las tortitas o tortitas de plátano y vamos a dejar que se fría bien de los dos lados una manera más fácil para que salgan mejor tal vez después está así verdad o no sale bien ustedes creen que no sale bien es ponerlo así de ladito y pues siento que tienen menos complicaciones y sale como que más más bonito a la hora de poder agarrarlo y también sale mejor miren ya no se desprende lo que sale muy bien la textura y todo aquí ya vamos con las últimas qué bonito se miran amigos vienen amigos pues ya estamos acá con estas tortitas yo ya me serví acá bueno son como tortitas cuadradito y lo que sale es otra manera verdad de poder hacer las cosas yo acá miren ya tengo mi frijolito licuado colado como le llamen pues le vamos a agregar acá estos frijolitos yo ya lo sabía brito con cebollita así que tiene un sabor buenísimo vamos a agregarle a este también puras tostaditas pero de plátano y por acá ya tengo mi quesito miren esto se ve buenísimo hombre con una tacita de café ay dios qué rico y pues bueno amigos miren es así como queda para degustar pues en una cena ya sea acompañando unos huevitos esfreados o pues solamente así para una merienda así que espero que les haya gustado este esta receta verdad inventada por mí así que espero que les haya gustado este vídeo si les gustó manita arriba y si aún no se han suscrito pueden suscribirse a nuestro canal que es totalmente gratis soy dice tecún y nos vemos hasta la próxima adiós un saludo